Muy bien, pues estamos nuevamente aquí en las Realidades y Opiniones de México Prioridad, saludando con muchísimo gusto, por primera ocasión, en este estudio, a Jordi Paul Cacho. ¿Cómo estás Jordi? Bienvenido a esta tu casa. Hola Leobardo, muchísimas gracias. Un saludo a la auditoria, a ti por la invitación y con mucho gusto estamos participando aquí. Pues simplemente adelantar que tú eres el presidente de un organismo de la sociedad, que a lo mejor usted conoce, justicia ciudadana, que procura de alguna manera enfrentar y cooperar con estas gravísimas carencias que tiene nuestro sistema de procuración de justicia, apoyando a las víctimas de los delitos y haciendo una serie de trabajos, mi querido Jordi, que son dignos de reconocimiento. Pues mira Leobardo, en realidad es el trabajo de mucha gente que se ha dado la tarea de tratar de mejorar los índices de seguridad en nuestra ciudad de Puebla y en los municipios conurbados, cercanos aquí a la capital y con la participación verdaderamente de gente solidaria, de gente de servicio, empresarios, comerciantes, universidades, amas de casa, empleados, todos ellos suman para que esta organización de la sociedad civil, como bien lo dices, desde hace más de dos décadas Leobardo, viene trabajando en apoyar de manera gratuita, y lo resalto porque es muy importante esto, de manera gratuita en los aspectos jurídico y psicológico a las víctimas de los delitos. Se dice pronto, Leo, pero es una labor muy compleja, requiere mucho compromiso y la participación de la sociedad. Y bueno, pues ahí estamos trabajando. Pues yo creo que bastante se hace, sobre todo cuando insisto, uno de los principales problemas que tiene nuestro México, es un abanico de problemas, como también es un abanico de maravillas, ¿eh? No creo que valga la pena quedarnos con la parte negativa de lo que vivimos, pero lo que es el sistema de procuración de justicia es un auténtico desastre, Jordi. Este, no sé si coincidas o no, pero los hechos hablan por sí mismos. Cuando el nivel de los delitos quedan impunes en un 90%, pues evidentemente no podemos decir que estemos bien en ese tema. Y en Puebla, muy especialmente en Puebla, estamos viviendo de algunos, muchos meses a la fecha, niveles de delincuencia que jamás nos imaginamos que íbamos a vivir. No sé si coincidas, Jordi. Claramente, mira, efectivamente lo que era nuestro estado, pero en particular la capital, que todos queremos, esta ciudad hermosa, siempre era un remanso de paz y de tranquilidad. Sobre todo la delincuencia más violenta no había llegado aquí, pero hace un tiempo esto ha venido cambiando lamentablemente. Y hoy nos encontramos con notas periodísticas todos los días, de ejecuciones, de actos brutales, de actos de violencia, y lamentablemente la autoridad ha sido rebasada. Esto es inquietante porque como sociedad nos preocupa y nos queremos poner a colaborar precisamente con la ciudadanía para tratar de solventar los requerimientos de procuración y de administración de justicia. Uno de nuestros reclamos es, concretamente, por ejemplo, la capacitación mejor para los ministerios públicos, para los jueces, para que puedan desempeñar de manera adecuada su función, porque nos encontramos con que este sistema nuevo, pues es nuevo para todos, Leo, y no todos lo conocen. Pero yo creo que ahí hay una dosis de poca verdad, Jordi, porque es un sistema nuevo que empezó a aplicar el año pasado, pero que debía y se anticipó desde hace ocho años. Y entonces esos ocho años tendrían que haber servido no solamente para la construcción de las casas de justicia en su infraestructura física, sino para la capacitación del personal que tiene que ver con este nuevo sistema. Y eso no se hizo, Jordi. Mira, efectivamente le llamamos nuevo sistema, bueno, pues para hacer una diferencia con el sistema tradicional. Pero tienes razón. Desde el año 2008 sabíamos que comenzó la reforma constitucional, que teníamos ocho años para prepararnos y la realidad no se hizo. Eso es muy claro, es definitivo. No hay excusa para esto. Lo que hacemos aquí como grupo de la sociedad civil organizada es tratar de ver hacia adelante qué podemos hacer para tratar de coadyuvar en lo que como sociedad nos corresponde para que la autoridad pueda llevar a cabo la función que constitucionalmente le es asignada y como sociedad apoyar a los integrantes de la sociedad que han sido víctimas del delito. Porque de verdad, Leo, el auditorio que nos escucha si han sido víctimas de un acto delictivo se dan cuenta que el shock emocional que reciben después de ser víctimas es muy difícil de superar. No encuentran quién nos pueda ayudar. Ahí es donde digo que nuestras autoridades han sido rebasadas. Hace un poco tiempo tenías que pasar muchas horas en la fiscalía para que te pudieran recibir la denuncia. Eso desalentaba y sigue desalentando a la sociedad agraviada para presentar sus quejas. Se ha venido mejorando paulatinamente, por lo menos, la recepción de las denuncias. Pero nos falta mucho en el tema de la investigación real, de los resultados de investigación. Hasta llegar a las sentencias. De audiencias, Leo, donde se impute, donde se vincule, donde se llega a una sentencia, que se ejecute la sentencia y que se repare el daño a la víctima. Todavía nos falta mucho trecho. Te quiero decir algo. Igual que nosotros ponemos el dedo señalando que está rebasada la fiscalía, reconocemos que también le faltan recursos, recursos para poder hacer su función de una manera más eficaz. Pero bueno, estamos nosotros comprometidos en este tema y toda la gente que nos escucha, que sepa que esta agrupación de la sociedad civil, sin ningún otro tinte, su empeño es en apoyo a la víctima. Eso es lo que hacemos nosotros. Me das la pauta perfectamente, Jordi, para saludar y presentar nuevamente en esta casa a mi querido Armando García Pedroche, quien forma parte de la Comisión de Seguridad, primero de Coparmex, y de ahí vinculado a este Consejo Ciudadano de Seguridad. Y es importante el que nos compartas, José Armando, que por supuesto que hay esfuerzos, por supuesto que parece que hay buena intención, pero los resultados hablan por sí mismos y como quiera, tu voz siempre nos puede ayudar a clarificar un poco el panorama. Juan Pablo, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Como bien dice, y coincido con el licenciado Paul, sí y contigo, son muchísimos los esfuerzos que se han hecho, pero falta muchísimo por hacer, muchísimo. Yo también coincido totalmente. Obviamente estamos en un tema de, entre otras cosas, el tema de la insuficiencia presupuestal, en los dos órganos principales de Procuración de la Justicia, que son la Fiscalía y el Tribunal. Yo he estado siguiendo muy de cerca el desempeño de las dos instituciones y aunque sí hay esfuerzos importantes, pues estamos muy lejos de llegar a un, siquiera a la media nacional, que no es ninguna... Gracias, llegar a la media nacional, de un país que es de los más violentos del mundo. Aquí parte del tema, me parece que tiene que ver con este reconocimiento de esta enorme desventaja de no contar con el presupuesto adecuado, que no es de hoy. Este no tener y disponer de un presupuesto para otorgar seguridad a los poblanos, pues yo lo vengo escuchando desde hace muchos años y no se incrementa en las proporciones que debiera. Yo creo que es una tarea pendientísima, no obstante que hemos sido muy puntuales en exigirle al gobierno que se aumenten esos presupuestos, pero sobre todo que nos dejen ver cómo se usa ese presupuesto, que es esa pulcritud, esa limpieza, que sean diáfanos esos presupuestos. Insisto, hay muchos avances, pero hay mucho rezago, mucha carencia. Lo que hablábamos hace un momento que comentaba el licenciado, el tema del nuevo sistema de justicia penal, el acusatorio, si bien se destinaron ocho años y ocho mil millones de pesos, que hay que decirlo con claridad, alguien se robó porque no se sabe, no se sabe el proceder. ¿Por dónde quedaron? Y la realidad es que las autoridades no ha habido forma de que se logre implementar con todas las características, con todas las bondades, porque tiene muchas bondades el nuevo sistema de justicia penal, no se ha podido implementar con la eficiencia que debería de haberse implementado, con los recursos y el tiempo que se le destinó. La realidad es que el día que dijeron ahora sí, pues el día nadie estaba listo. Nadie estaba listo. Bueno, pues eso de alguna forma es corrupción, de alguna forma es ineficiencia, de alguna forma se traduce justamente a estos niveles de inseguridad que estamos padeciendo, Jordi. Y cuando, insisto, esta delincuencia se ha desbordado desde lo que son los delitos del fuero común hasta los delitos del fuero federal a los delitos de alto impacto, pues yo creo que hemos llegado ya desde hace mucho tiempo a niveles que son intolerables, Jordi. Son muy pocos los casos en donde un proceso bien llevado lleva hasta las últimas consecuencias que es la sentencia. Y a mí me gustaría que tú compartieras en la medida de lo posible un hecho que acaba de, que te ha tocado vivir en las últimas semanas por lo peligroso, por lo desgastante, por lo complejo del tema, que es una sentencia para una banda de secuestradores. Mira, Leo, como comentamos, efectivamente, en justicia ciudadana la preocupación es apoyar a la víctima para que no quede sin un respaldo, sin una voz, sin una guía en el camino del procedimiento que tiene que llevar a cabo. has tocado un tema reciente muy sensible porque es un delito grave de por sí, el secuestro que afecta no sólo a la víctima, a los familiares, a la comunidad en general. Entonces, bueno, la labor de apoyar a la víctima es una labor muy difícil con riesgos, no está exenta de riesgos porque tienes que presentarte a la audiencia de juicio y estás junto a la banda de secuestradores, ahí están junto a ti, escuchando, viendo los argumentos, las pruebas, las diligencias que tienen que llevar a cabo y eso es muy desgastante, además el juicio oral, hay gente que piensa que es una sola audiencia de juicio oral, no es así. ¿Cuántas semanas necesitaron en este caso? Aquí fueron cuatro semanas completas de audiencias todos los días, todos los días con un desgaste enorme, con riesgos, pero finalmente con la meta muy clara de lo que queríamos era apoyar a la víctima y finalmente, Leobardo, que se obtuviera una sentencia justa, nosotros no somos el vengador de la calle, no es esa la idea de justicia ciudadana, sino es el apoyador de la víctima dentro del marco legal, llevando a cabo todo un procedimiento, ahora el auditorio escucha que llevamos cuatro semanas de audiencias todos los días que se imaginen el desgaste físico y emocional que esto presupone, el estar viendo a la víctima, el estar viendo a los acusados, los secuestradores, el estar implementando este nuevo sistema con momentos muy álgidos, muy difíciles, habría materia para un anecdotario muy importante, pero la realidad es que bueno, ahí está la sociedad representada por los abogados que vamos, por los asesores de la víctima para estar luchando a fin de que se llegue a un veredicto que sea dentro de los parámetros que establece la ley que sea un veredicto justo, eso es muy importante, mira, es muy importante y yo sí lo quiero reflejar sobre todo, sobre todo este mensaje va para el auditorio en general, pero para los jóvenes, fíjate, elevado, porque es muy importante que se dé cuenta la sociedad que el cometer un hecho delictivo trae consecuencias, una de las metas de justicia es irnos formando en ese sentido que la sociedad misma vaya formándose y que las personas que piensen dedicarse a un camino de delito, de abuso, de ilegalidad, de romper el marco legal, sepan que no va a quedar impune, pero no es un discurso político este, por eso lo importante de compartir, es decir, sí va a haber una trascendencia, una trascendencia grave, así como le cambia la vida a la víctima, Leo, porque le cambia la vida, es muy difícil que la víctima de un delito de esta naturaleza, es un delito de alto impacto, de los considerados como graves por su propia naturaleza, el secuestro, así como la víctima, no es fácil que se recupere al 100%, sobre todo en el aspecto emocional, anímico, también los delincuentes cambian su vida, este, Leobardo, también los delincuentes cambian su vida, en este caso, se emitieron sentencias de 50 años de prisión, yo quiero que los muchachos, los jóvenes, los hombres, piensen que 50 años es cambiar su vida, equivale casi a una prisión perfecta, y con las de sus familias, también, y también el delincuente afecta profundamente a su familia, fíjate, profundamente a su familia, o sea, por cualquier lado que se le vea, son actos tan negativos en sí mismos, tan perturbadores del orden, de la paz, de la tranquilidad, del desarrollo, que la respuesta de la ley es una respuesta también muy fuerte, entonces, para eso era importante que la gente sepa que los jóvenes conozcan que el camino del delito no finalmente queda impune, ¿no? Se tardará más o menos, pero bueno, luchando, se ha obtenido justicia, por lo menos en este tema que comentaste, este caso que se ha llevado recientemente, donde se ha dictado esa sentencia de 50 años a cada uno de los integrantes de la banda, de secuestro, y bueno, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Le digo, con todos los, los cuidados del mundo con todas las circunstancias del caso, con todas las, este, pues, circunstancias de cuidado que debemos tener, pero tiene no que ir adelante en el camino de la ley, de la justicia, de la búsqueda de la verdad, no puedes dejar a la víctima abandonada, si nosotros que tenemos una preparación, que hemos recibido, una formación, no somos capaces de apoyar a la víctima, la autoridad por sí sola no lo puede hacer, eso es muy importante, la autoridad por sí sola no puede, si no es con el apoyo de la sociedad, llevar a cabo las funciones tan importantes que la constitución está reservando, y bueno, por un lado, a ver, nos da tranquilidad haber apoyado a la víctima, porque estamos convencidos desde que necesitaba este respaldo, y no creas que nos da gusto escuchar una sentencia tan fuerte, todo el género humano pierde cuando escuchamos esto, pero entendemos que si no hay un orden para aplicar la ley, no podría ser posible la convivencia social. Eso es importantísimo, Jordi, no se trata de satisfacer el morbo que humanamente es, pues es inherente, no, se trata de aplicar la justicia, porque eso es lo que la sociedad quiere, en este y en muchos casos, pero seguimos estando muy lejos de llegar a estos niveles de aplicación de justicia, Armando. Yo, bueno, desde luego que es eso, por así decirlo, es una victoria, ¿no?, que no, que se abata la impunidad que es al final del día el grave problema que tenemos, pero atrás de esto hay un programa muy serio y del que yo he tenido oportunidad de convivir con casi todos los candidatos a presidencia municipal de Puebla, a gobernador del estado de Puebla, algunos diputados, algunos senadores de todos los colores y sabores y hemos hablado poquísimo, poquísimo, poquísimo y me preocupa de la prevención, ¿no? Yo creo que más que tener un sistema de justicia que es elemental, que funcione correctamente y que no se permite esta impunidad y que persiga y que castigue a quien tenga que hacerlo, no estamos trabajando suficiente en prevención. Atacando el problema desde antes. Atacando la verdadera causa, ¿no?, porque aquí estamos viendo ya las consecuencias de esas acciones, ¿no? El 80% de los delitos los cometen jóvenes de entre 18 y 24 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos fallando como sociedad? Estamos fallando como sociedad que estamos produciendo esos delincuentes. Apenas tuve la oportunidad de ver un documental, una entrevista a un sicario. La manera en la que habla la frialdad, la falta de conciencia, la falta de emociones con las que comenta todo lo que hace, pues es aterrador, aterrador, porque ¿qué hicimos, insisto? ¿En dónde fallamos tan duro como sociedad para estar produciendo este problema? Y ahí hay que decirlo con todas sus letras, eso no es problema de los gobiernos, ¿eh? Ahí tenemos que voltear la cara hacia nuestras propias familias porque son, somos nosotros en familia quienes vamos construyendo esto. Así es. Por cruel y crudo que suene. Pero bueno, Jordi, regresemos con Justicia Ciudadana. ¿Cuánta gente tienes ahí colaborando? Es un ejército. Pues mira, Leo, en realidad son, el personal operativo son jóvenes, tenemos psicólogos, criminólogos, abogados, trabajadores sociales que van a hacer un trabajo importante en favor de la sociedad y tenemos al consejo al cual tú perteneces, Leo, y que nos colabora. No era esa la intención, ¿eh? Siempre que hicieras mención de esto. mira, como gente de la sociedad que tiene una divisa por el servicio, pues se va unificando y se va encontrando. Entonces, bueno, pues tenemos ahí a todos estos jóvenes que colaboran, tenemos además pasantes de universidades de aquí de la capital con las que tenemos convenio celebrado, nos envían a sus pasantes donde van a liberar el servicio social y a realizar su práctica profesional, sobre todo en un ambiente, eso es muy importante, de formación en valores, eso es muy importante, formación en valores. Entonces, bueno, tratamos de transmitir el tema del servicio, el tema de la ética, el tema de la honradez, el tema de la lealtad. Pareciera que a veces nos encontramos en contraposición con criterios de nuestros jueces o de tribunales hasta de nuestro más alto tribunal como la corte de justicia, ¿verdad? Que parece que a veces nuestros jueces se convierten en jueces de legalidad cuando realmente su función es ser jueces de verdad y de justicia. No siempre lo legal es lo justo. Claro, hay ministros de la corte que parece que son ministros de la suprema corte de legalidad cuando la realidad es que son ministros de la suprema corte de justicia. Fíjate qué diferencia tan profunda. La legalidad es el instrumento del andamiaje humano que se ha creado como camino para llegar al valor verdadero que es la justicia. Pero no al revés y hoy lamentablemente encontramos casos y juicios donde por alguna violación a un tema legal procedimientos mal ejecutados se obtiene la libertad y estás dejando libre a un delincuente aunque sabes claramente que es delincuente. Y muchas veces por criterios absurdos. Tienes aplicaciones absurdas. Tenemos casos que son parteaguas en la historia de la judicatura federal y que han impactado negativamente a la administración de justicia como el caso Florence Cacé por ejemplo Por supuesto es el más representativo para el país y para la historia de la judicatura federal que le hayan concedido un amparo en esa circunstancia volvemos a lo mismo por vicios de procedimiento y se deja y se deja de lado el fondo ya no se investiga la realidad entonces es muy delicado es muy complejo pero nosotros bueno ahí en justicia lo que tratamos es precisamente como el nombre lo dice de buscar un tema de justicia que mejore la convivencia que no genere conductas de odio de venganza o de revancha porque entonces no estamos abonando en favor de una sociedad propositiva y constructiva y nos cuesta mucho trabajo tiempo recursos para estar apoyando a la víctima eso es importantísimo mi querido Jordi porque cuando uno cumple con su trabajo por el que cobra claro que tiene mérito por supuesto pero cuando cumples con un trabajo por cumplir este elemental concepto de responsabilidad social para apoyar a los más desfavorecidos yo creo que eso tiene mucho más mérito y por eso la invitación Jordi desgraciadamente el tiempo pues no es nuestro mejor aliado yo espero que esta sea en tu caso la primera de otras muchas ocasiones en donde nos haga su favor de venir a compartir pues este quehacer tan importante en este tema tan trascendental mi querido Jordi como leo te lo agradezco mucho y si me permites nada más agradecer tu invitación al auditorio su paciencia y nada más reiterarles donde pueden encontrarnos por si hay gente que ha sido víctima del delito aquí en el barrio de Santiago en la 13 sur 1910 Santiago con teléfono 296 2121 las oficinas de justicia ciudadana para que de manera gratuita y sobre todo con entusiasmo y con responsabilidad podamos apoyar a la víctima del delito con amor Jordi porque eso es un concepto que se ha prostituido y es hablar del amor entre nosotros mismos los seres humanos a partir de esa elemental condición humana bueno yo creo que el hecho de dar ese testimonio evidencia efectivamente que hay un amor entre nosotros como integrantes de una comunidad Jordi Paul muchas gracias a ti Leobar ya nos pondremos de acuerdo muchas gracias querido Armando con que terminas podremos ver este avances significativos tenemos el proceso electoral histórico el próximo domingo a un paso y vamos a tener nuevos gobernantes no se si parte de los mismos o nuevos 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 no pero tenemos aspiraciones yo lo que tiene que quedar clarísimo es que no es un tema de gobernantes es un tema de sociedad yo estoy más convencido que nunca yo no le tengo miedo al que venga a ningún color es un tema de sociedad que nosotros tenemos que defender como sociedad en tomar nuestro papel nuestro papel protagónico en la vida en la vida del país y en respetar las autoridades y como comercial nada más si me permites el día de mañana tenemos una rueda de prensa en el consejo en el que lanzamos el mecanismo de denuncia y quejas por abuso o por faltas de la autoridad policial tanto municipales como estatales en la que el consejo va a servir de canal de quejas por parte de violaciones o de abusos de policías tanto de los ciudadanos como de los propios policías hacia sus mandos o hacia sus a sus compañeros entonces pues ahí estaremos pues adelante porque yo creo que hay que seguir en esta lucha que no admite tregua de ninguna especie así es Armando muchas gracias gracias Jordi a usted que nos acompañó pues como siempre yo le digo usted tiene su propio criterio pásela bien no se queje si no le salen bien las cosas porque al final cada quien vamos construyendo nuestro propio mañana y hagamos lo que creamos conveniente nos veremos y nos escucharemos hasta el próximo lunes seguramente comentando las incidencias y los resultados de este proceso electoral que es histórico por el momento que estamos viviendo pásenla bien gracias al equipo de producción gracias gracias